RCC Noticias, de última hora. El documento establece específicamente el reajuste tarifario para los viajes intermunicipales, dejando fuera de esta medida el servicio regular removido del transporte público de pasajeros en el área metropolitana. Es decir, este aumento no se aplicará para las empresas permisionarias que brindan el servicio en el área metropolitana de Asunción. Desde la Dirección Nacional del Transporte, DINATRAN, han mencionado que el reajuste se ha realizado en base a un estudio realizado por las dependencias técnicas de la entidad sobre el nivel tarifario correspondiente a los servicios de transporte público intermunicipal removido de pasajeros de corta, mediana y larga distancia. Además, las autoridades de la DINATRAN han explicado que las empresas de transporte del interior del país no cuentan con subsidios del Estado, lo que implica que cualquier aumento en los costos debe ser trasladado al precio de los pasajes. Con este reajuste, realizar un viaje desde Asunción a destinos como por ejemplo San Lorenzo, Capiatá, Fernando de la Mora y J. Augusto Saldívar tendrá un costo desde ahora en más de 4.300 guaraníes. Además, se han establecido tarifas ajustadas por tramos y distancias para otros destinos. Por ejemplo, viajar desde Asunción a Pirayú por Yahuarón tendrá un costo de 10.000 guaraníes, a Zapucay un costo de 14.900 guaraníes, a San Bernardino un costo de 7.600 guaraníes, a KQP 8.400 guaraníes y a Itagua de 4.700 guaraníes, entre otros. Cabe destacar que en junio del año pasado los viajes de corta, mediana y larga distancia ya habían sufrido un reajuste del costo teniendo un aumento de entre el 12 y el 15%. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.